Si su niño quiere ser artista, sé que esto porque Maluma está con su fundación El Arte de los Sueños, junto con su hermana desde hace 5 años, y quien tiene toda la información es Tony Álvarez. ¡Buenos días, Tony! Amigos de Viva la Vida, muy buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué creen? Que platicamos con Maluma allá en Medellín, Colombia, porque nos cuenta de su fundación El Arte de los Sueños, con la que apoya a todos los niños sin recursos para poder ser artistas. Vamos a ver la nota y ahorita lo platicamos. Bueno, más honrado y más feliz no puedo estar. Orgulloso de Manuel, de mi hermana, que es la presidenta de la fundación. Orgulloso del equipo de trabajo, de los profesores, de los soñadores. Esto lo llevamos planeando ya hace un tiempo atrás. Como dice usted, ya son 5 años desde que comenzó El Arte de los Sueños. Y me siento muy feliz de estar acá, ya poder entrar, ver el logo de Soy Soñador, saber que hay tantos niños que vienen a dejarlo aquí y quieren cambiar su vida y quieren, obviamente, encontrar ese lado positivo. Y para mí eso es lo que vale la pena. El mensaje, claro, para todas estas generaciones es que sigan soñando a punta de enfoque, perseverancia, constancia, disciplina. Es lo más importante. Los sueños se hacen realidad. Eso no llega así como así, como si fuera una lluvia de sueños. Entonces, en realidad, hay que trabajar muy fuerte para eso. Y que pueden contar conmigo, pueden contar con Maluma. Maluma es el parcero del pueblo. Esto aquí para todos ustedes. En lo que necesiten está el Arte de los Sueños abierto. De eso ya no se trata, ¿no? De poder cambiar vidas a través del arte. Esto, como dices tú, es una invitación muy bonita de traer a diferentes personas que apoyan el arte, que apoyan la música y la cultura en Medellín, en Colombia, para que vean qué tan bonitos son estos proyectos y todo lo que hacemos por los jóvenes. Así que, esta es su casa. El 2021 ha sido un año maravilloso para mí. Desde todos los puntos de vista musical, personal, no solamente que no era una canción en las 50 canciones más importantes, sino que todo lo que ha pasado desde el principio. La verdad que es un gran gesto del cantante colombiano y esperemos que lo siga haciendo en todo el país y además en otros lugares que también, bueno, pues es muy aclavado. Y estos fueron los... ¡Logito Batalleros! Oye, pues es una escuela para talentos. Ojalá que él fuera a tomar un poquito de clases y que no sea... Y que no dé clases la neta. Oye, es un hombre súper talentoso y que ha de este tipo de acciones, la verdad, llenan a toda la gente y poder apoyar a los demás y a los niños en especial. Así es, aparte de guapo, aparte de buen corazón. Claro, y muy pocos artistas hacen eso. Oye, y qué bonito que alguien te pueda dar estas esperanzas y qué más a esos niños que lo admiran mucho a él. Mira, les guste o no les guste, le guste o no le guste al Doc Maluma, es un ícono. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Sí, le gusta! Y si él se está tocando el corazón y está compartiendo un poco de lo que puede hacer por la gente más necesitada para que cumplan sus sueños. ¡Exactamente! ¡Bien por Maluma! ¡Bien por Maluma! ¡Bien por Maluma! Y estos fueron... ¡Los Jitomatazos! ¡Gracias, gracias por los Jitomatazos!